Compartimos con ustedes los títulos principales de Hoja Aparte en su edición correspondiente al viernes 30 de agosto. Lo central es el acto de colación de 72 enfermeros que, merced al trabajo que la Universidad Nacional de Río Cuarto llevó a cabo, estudiaron en La Bulaye, construyeron allí personas de esta localidad y otras del sur provincial y cumplieron el sueño del título de enfermero. El logro los ha impulsado a seguir y varios ya están en marcha con la licenciatura. Cabe destacar que esto fue la derivación de un acuerdo entre Secretaría de Políticas Universitarias, Nuestra Casa, la Intendencia de La Bulaye y ATSA Río Cuarto. Otros títulos. El Consejo Superior aprobó una suba en el precio del menú universitario, ello como consecuencia de la inflación que ya no podía seguir resistiéndose con el anterior costo. Por otra parte, investigadores encabezados por el doctor Luis Locino conjugan tecnología e innovación para, con leche de burra, dar una solución a niños alérgicos. Estudiantes de Ingeniería en Telecomunicaciones han sido elegidos en una convocatoria emprendedora provincial, la denominada Emprendium. Jueves y viernes de la próxima semana, el campus se poblará de buzos multicolores. Se esperan más de 4.000 de ellos por las Jornadas Universidad de Puertas Abiertas que habrán de divulgar las más de 50 carreras de grado con las que quienes vengan podrán tener un panorama de lo que será su futuro desde 2020. A propósito, se abren las preinscripciones para obtener becas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Por último, alumnos extranjeros, como al inicio de cada cuatrimestre, fueron agasajados con un desayuno de bienvenida. ¡Gracias!